Para la economía cubana es vital en los momentos actuales lograr el encadenamiento productivo en un nuevo desarrollo donde se consolidan las relaciones entre la empresa estatal socialista y los nuevos actores. Políticas audaces y entramados complejos producto de la crisis encuentran soluciones en el desarrollo territorial, sin distorsionar sus verdaderas responsabilidades. Que no todo está bien, es cierto. Nosotros tenemos aquí en Cuba entonces, que es a lo que nosotros le decimos, una oportunidad. Tenemos capacidades productivas ociosas y una demanda insatisfecha. Y eso en materia de economía es un problema, pero es una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Vamos a poner a trabajar todas esas capacidades ociosas. Todo ello centró el análisis que a punta de lápiz llamó a la búsqueda de soluciones y así conducir los actuales procesos económicos con estrategias de desarrollo municipal. El concepto y la manera en que operamos y que diseñamos y que concretamos los encadenamientos productivos no se nos distorsione y no se convierte sencillamente en una relación de compra-venta con cierto privilegio que tiene hoy la MIPIME privada de acceder, aunque sea de manera informal, a un mercado que está ahí. Como parte de la visita del viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, a la provincia de Holguín, intercambios de este tipo tendrán lugar en el municipio de Moa con el sector empresarial. Acompañaron al titular de Economía, autoridades políticas y gubernamentales. Desde Holguín, Nathalie Rodríguez Moreno, para el canal Cubano de Noticias. Acompañaron al titular de Economía, autoridades políticas y gubernamentales. Acompañaron al titular de Economía, autoridades políticas y gubernamentales.